Pichintún 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 ¡Qué bonito Pichintún! ¡Qué bonito Pichintún! Me llamo Donjamín y soy un niño magallánico. Eso significa que vivo en Tierra del Fuego, en el extremo sur de Chile. Se llama Tierra del Fuego porque antiguamente vivía un pueblo originario Que se llamaba en los Onas o Selna Ellos hacían fogatas que se veían desde los barcos Entonces siempre se veía fuego En Tierra del Fuego casi siempre hace frío Y corre mucho viento En invierno cae escarcha y miedo Para abrigarme tengo mi poncho y mi boina Que calienta harto la cabeza Y también para andar a caballo las pierneras que son peluditas y calentitas En la primavera empiezan a llegar aves diferentes La loica que es como chiquitita y tiene el pecho rojo El caiquín que es de color blanco el macho y negra la hembra Y la bandurria tiene el pico muy largo Vivimos con mi papá, mi mamá y mi hermanita Sammy En la estancia María Eugenia al lado de la ruta Y mi hermana tiene un gato que le gusta pasear mucho Siempre va y vuelve Se llama Timão Igual que el dios de los Selma A veces conocemos a muchos turistas de varias partes del mundo Ingleses, austríacos, brasileros, colombianos En Tierra del Fuego el cielo se ve azul con nubesitas bien blancas En las tardes se ven rosadas moradas de todos colores como un arcoíris Y en la noche a veces vemos muchas estrellas y cometas El otro día estábamos mirando el cielo y vimos uno que explotó como un fuego artificial El viento es muy importante para nosotros Tenemos un molino y lo usamos para generar luz Así podemos tener luz y cargar cosas Y mirar tele Mi papá trabaja en la estancia, es el administrador Se encarga de los animales, de los caballos, de las ovejas A mí me gusta mucho ayudar Les damos comida, los limpiamos Y tenemos muchos perros que son guardianes de las ovejas Son cazadores de zorros y nos ayudan con el trabajo Lo que más me gusta hacer es rodear y andar a caballo Aprendí como a los cuatro años Salimos con mi papá y los perros Mi escuela está muy lejos de mi casa En Zorro Sombrero Se llama Cerro Sombrero porque está arriba del cerro que parece sombrero Siempre hacemos cosas entretenidas con mi familia Vamos a acampar, de paseo Y vamos cerca del faro Espíritu Santo a cazar centollas Son rojas con capalazón y tienen cosas puntiagudas Parecen arañas gigantes con muchas patas Después de invierno hacemos la esquila de ovejas Después un esquilador con una máquina que parece para cortar pelo Le sacan la lana, después las juntan y se las llevan Se pechan los faros y se venden Después las ovejas quedan súper peladitas Les crece la lana de nuevo como luna Me gusta mucho vivir acá por la tranquilidad Porque puedo jugar mucho y no me tengo que levantar muy temprano Hola, soy Benjamín y vivo en Tierra del Fuego Quiero decirles que cuiden el entorno donde viven También que sean tolerantes y acepten lo diferente Quiero decirles que cuiden el entorno donde viven